Desde el Congreso del Estado invitan a la ciudadanía a formar parte de los foros de consulta Participa y Transforma la Participación Ciudadana. Con la finalidad de acercar a la población al Congreso del Estado, la Comisión de Participación Ciudadana y Popular ha implementado una convocatoria que pretende evaluar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en nuestro Estado. Estos foros se realizarán durante el mes de noviembre del 4 al 22, recorriendo seis municipios de nuestro Estado, como lo son San Cristóbal de las Casas, Ococingo, Comitán, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Palenque. Uno de los principales objetivos es escuchar la voz del pueblo para que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Camina, foros, participa y transforma, fortaleciendo la Ley de Participación Ciudadana. En esta buscaremos evaluar y también fortalecer los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran dentro de la ley. Desde la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la obediencia popular y aquellos que también sean a merecer de nuestra población y que por supuesto estaremos atentos para que sepamos cuál es su grado de satisfacción. La invitación a participar en estos foros es para el público en general y para quien no pueda acudir a los municipios donde estarán de manera presencial, pueden participar a través de un código QR llenando un formulario para dejar sus opiniones para que esta comisión cuente con las herramientas para evaluar y fortalecer los mecanismos que contempla la Ley de Participación Ciudadana. Con imágenes de Juan Leiva para Diario Media Group, Carla Nazar.